Bienvenidos, bienvenidas a este domingo de gala, porque vamos a tener a una invitada muy especial y con la cual normalmente cuando te ves con ella tienes que ir muy arreglada, por eso hoy mi outfit, que no lo podéis ver, pero que hace un guiño a la boda de mi hermana. Voy con ese mono tan bonito que me puse, voy con mi mantilla y, como no, no puede faltar, incluso voy con mi bolso de la boda. Y es que no puede ser menos, hoy tenemos a Eire Eventos que en breve conectamos con ella. De momento recordaros que no dudéis en hacernos una foto, que salgamos bien monas las dos y compartirla en redes sociales con ese hashtag pixicharlas desde casa. Y nada, este sí que va a ser una hora libre de virus, porque durante este ratito no vamos a hablar nada de esto, vamos a descansar un poquito y sobre todo vamos a disfrutar mucho, 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 que ya habéis visto, hemos estado haciendo una semana bastante variada y hoy ese colofón con estas bodas, eventos y demás. Pero vamos a dejar que ella nos lo explique, voy a hacer ya la conexión con Laura y a ver qué sacamos de todo esto, a ver si nos da muchas ideas para cuando volvamos a salir de fiesta. A ver, la estoy buscando aquí. Vale, estoy enviando ya la solicitud a ver si se nos conecta Laura. ¡Muy buenas! Hola, ¿qué tal? A ver si yo no me juego una mala pasada a la conexión, ¿eh? ¿Y dónde estás? Que tienes esta cobertura tan excelente. Parece que estés en el centro de Madrid casi. Sí, sí, más o menos. Estoy en Galicia, es lo más parecido a Escocia que tenemos aquí, y muy cerquita de Santiago, para no echar de menos ese clima escocés. Y claro, al vivir cerca, no vivo en Santiago Ciudad, sino a las afueras, esto es la aldea, esto es como vivir en las Highlands casi. Siempre cerca de Escocia, pero antes de hablar y antes de comentar un poquito Escocia, porque cómo no, siempre tiene que salir. Yo me he puesto muy guapetona, aunque apenas se me ve, porque contigo nos vamos de boda. Eres mujer emprendedora, que esto también mola un montón, ¿eh? Bienvenida también a este club de emprendedoras que nos buscamos la vida como podemos. Cuéntanos un poquito tu experiencia y cómo de pronto pasas a organizar bodas y demás eventos. Pues, emprendedora siempre. Yo creo que esto, vamos a hacer un inciso aquí, pero yo creo que a los catalanes en el cole nos lo incluyen, nos lo intuyen desde chiquititos, ¿eh? Esto es como, casi todos los catalanes tenemos ese espíritu emprendedor. Y lo he tenido siempre, lo he tenido siempre este espíritu emprendedor. O sea, siempre he sido de no conformarme y cada vez menos. Y un día, a raíz de, bueno, de un pequeño parón en el sector en el que estaba, que no tenía nada que ver con esto, me entraron ganas de hacer algo que me gustara de verdad. Había apoyo familiar y esa cosa que me une con Escocia, que no sabemos lo que es, llama la magia ya. Me empezó a influir mogollón y creé una empresa de eventos porque, bueno, esto es como una vocación, es como de ser médico. O sea, te tienes que ser, es vocación, vocación, lo de wedding planner. Y a raíz de, nada, de darle vueltas, empezar a darle forma y poco a poco, y hace como tres años ya, casi, tres o cuatro años, que nació Eireventos, pero bueno, muy enganchada a ese país. Y antes de Eireventos, antes de tú emprender, ¿qué hacías? ¿Vale? Pues mira, sí que me formé siempre en temas de empresas, temas de formación, de creación de empresas. Allí en Barcelona estudié todo esto, contabilidad, etcétera. Me vine a Galicia, emprendí en una empresa, ya con 22 años tenía, ya monté la primera empresa. Y después estuve en un montón de sectores, o sea, no habíamos estado, nunca había estado en el sector eventos, eventos. Sin embargo, cuando llevas algo dentro, te sale, te sale natural. O sea, que era ya innato. Sí, sí. Mi madre, un día le habló todo así con una compañera, estaba mi madre presente, y le dije yo, pues no sé, empezó a surgirme así, y me dijo, calla, calla, haces bodas de que eras niña, bebé. ¿Ah, sí? ¡Qué bueno! Soy muy como muy organizada con el... Hay fiesta familiar, yo me la montó. Hay jaleo, yo la montó. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer evento? A nivel profesional o a nivel personal, porque a nivel personal yo creo que la eché muy chiquitita, y tengo recuerdos de haber montado auténticas fiestas con... ¿Tendría siete años? Y montar con folios, colores y caramelos, montar un festival o un que alucinas. O sea, madre mía. Luego así, a nivel personal, organizé mi boda, organizé toda la de mis hermanos, de amigos, etc. Y después a nivel empresarial sí que ya la primera fue, pues se te queda, esa que se te queda dentro. ¿Qué fue lo más difícil de emprendedor en este sector? Lo peor de este sector... Es que no le encuentro nada malo. No, pero el inconveniente que tuviste, o sea, cuando decides, me lío hacer eventos, encontrar proveedores que confiasen en ti, realmente hacer todos los trámites, por ejemplo, encontrar clientes, ¿qué fue lo más difícil que te encontraste? Mira, lo que más me preocupaba, pero que luego al final sale solo, porque, bueno, también es verdad que respalda mucho el que tenga la formación empresarial y que ya hayas estado a nivel empresarial. Porque cuando eres emprendedora, por ejemplo, tú imagínate que dices, me flipa cocinar y voy a ser cocinera y me monto un restaurante. Pero si no tienes el respaldo de atrás de esa formación económica, esa formación empresarial, eso es lo que suele fallar en casi todos los emprendedores económicamente hablando, ¿vale? Entonces, a mí ese, gracias a varios en esa época, muy bien, iba el respaldo familiar, entonces teníamos como un colchón, ¿sabes? Yo iba respaldada, pero sí que tenía una preocupación que me tenía comida, que desde que hice la formación de Wedding Planner me tenía ahí como muy preocupada y era llegar a mi cliente ideal, ¿vale? Ahí hay un curso de mercado. Ya cuento la formadora, que además la semana que viene voy a tener una entrevista con ella y os invito a que la veáis porque es muy buena y os ayuda en todos los sectores a nivel formación. ¿Tienes? Y yo, como siempre, Sí, Close Academy. Con ella, ella estaba, cuando nos dio la formación, estaba como muy metida en que es importantísimo el nicho de mercado para enfocarte bien a él, para saber quién es tu cliente ideal, cómo identificarlo y tal. Y eso sí que me obsesionó al principio. Sí que es verdad que decía yo, ¡ay! No voy a encontrarlo nunca. Y automáticamente tu forma de trabajar, tu forma de ser, tu forma de expresarte en redes, en, bueno, marketing, en todo, automáticamente alinea y llegas a ese cliente especial que es tu cliente. Eso que ahora se llama buscar el avatar, yo se lo digo a mis alumnos de la escuela nómada y entonces muchos lo hacen para luego meterse en tema. Yo les digo, es que parece una tontería, pero es súper importante. Tienes que pensar en una persona muy concreta. Luego, obviamente, a mí esto me lo dijo un alumno que vino a mi presentación del libro y dice, pero Marta, ¿tu avatar qué edad tiene? Yo digo, bueno, pues mi avatar tiene 33. Pero es que, claro, yo al final abarco a gente desde los 20 hasta los 50 o 60. Sí. Pero el pensamiento siempre, eso es muy importante, eso es un ejercicio muy importante. Bueno, él también del colzón. Sí, bueno, sí, eso siempre es un apoyo. O sea, yo reconozco que mis compañeras, no todas empezamos con ese respaldo. Yo estaba totalmente respaldada en el aspecto de que podía dedicarme 100% a mi cliente ideal, que era un cliente muy alto, es que es muy difícil llegar y que falta mucho tiempo y mucho dinero. ¿Qué pasa? Que yo a tener ese respaldo, pues automáticamente llegué sin dificultad. Entonces, a ver, hay que reconocer cuando tienes una ayuda ahí detrás que dices tú. Yo llegaba a casa, en casa entraba dinero, era una persona, ¿sabes? Y mi marido tiene su trabajo con su cantidad de dinero, entraba y no nos tocaba ni nos perjudicaba mi trabajo, entonces. Eso es genial. Es una ayuda. Pero, claro, luego también es lo que dices, si tú vas a un high level, por así decirlo, es que necesitas ese colchón. O sea, la estética, las fotos, el todo, el material, el todo, no tiene nada que ver. Pero qué bueno, porque mira, hoy estamos hablando. Entonces, hay de eventos, como dice la palabra, es eventos en general. Entonces te dedicas a bodas y a cualquier tipo de eventos. Una de las preguntas que me han hecho es que nos digas el evento, vamos a decirlo así, el más original. Y yo te voy a decir también que nos digas el más raro. Ese que de pronto piensas, ¿en serio tengo que hacer esto? Porque original, sé que tienes algunas cosas muy molonas, pero hay veces que piden cosas que para nosotros a lo mejor puede ser un poco raro. Así que, dices el original y el raro. Vamos a ver, el más, bueno, a mí personalmente me chocó, le choca a la gran mayoría de la gente hasta que estás en el sector y empiezas a ver que bueno, que entró en el sector, pues como en todos los sectores, hay de todo, ¿vale? Entonces, el más raro, que sí que fue el que más me chocó, y sin embargo, además es un cliente muy habitual en Aire de Inburgo, sé que más nos llega por esa vía, es el open men, ¿no? Las huidas, que se llaman, que se casan dos personas solas, o sea, el chico y la chica o la otra pareja se casan solas, absolutamente, sin invitados, sin nada. Pero claro, nosotros organizamos la boda de manera completa, ahí tiene que haber, están todos los proveedores. Yo organizo fotógrafos, vídeo, música, la boda es completa, decoración, no sé, es completa, como si hubieran 200 invitados, pero están ellos dos solos, con todos los proveedores mirando. ¡Qué fuerte! Sí, son las más, son las más, lo más raro que siempre me ha chocado, ¿eh? Lo más que dices tú, pero ¿por qué? ¿pero qué es esto? ¿pero qué situación, no? No, te da incluso un poco una situación de decir, qué triste, ¿no? Porque claro, normalmente, como una boda, están para los invitados y familia, claro, qué curioso. Son bodas muy bonitas, muy tiernas, muy íntimas, parece que no, parecen frías en ese aspecto, pero son súper íntimas, súper íntimas. De hecho, hay unos fotógrafos escocés, es una pareja que son de Kitcheners, que son, lo reforcito, o sea, desde aquí les mando un beso porque son unos cracks, y además están en Escoces con nosotros. Pues de Kitcheners hace muchos de estos, o sea, hay parejas que hacen, a lo mejor se van a las Highlands, y a lo mejor está una persona que los casa, ellos dos, o como mucho, cuatro o cinco personas, y hacen ese pequeño, esa pequeña mini boda, y bueno, tenemos clientes así en esa vía. Así que es un cliente de nivel cultural, nivel alto, socioeconómico también, nivel alto, porque luego a veces habitualmente hacen una boda más familiar, para los amigos y tal, y luego está especial para ellos, que aprovechan y hacemos guías en Escocia. Tú ya sabes que aquí no tienes, porque, bueno, no te vas a escapar también de la más original, pero luego comentamos que tienes delegación aquí, en Edimburgo. Sí, 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 aquí en España tenemos, somos wedding destination, entonces, claro, entonces estamos, nos movemos todas, también es verdad que nuestro cliente, el 95% de nuestro cliente es extranjero, o sea, yo estoy en Galicia, yo estoy en Galicia, yo estoy en Galicia, yo estoy en Galicia, en Barcelona también tenemos delegación física, ¿vale? Y en Madrid y en Alicante, pero bueno, en Barcelona y en Barcelona y la de aquí son las más punteras. Bueno, pues estas, nuestro cliente viene de Nueva York, de Belén Unido, de Italia, claro, nosotros no solo hacemos, bodas gallegas, yo te digo, haré como mucho un 5, un 10%, el resto viene de otras comunidades o de otros países. Y en Edimburgo, tenemos nuestra pequeñana, nuestro pequeño rincón. Obviamente, en Edimburgo ya era también abrir Escocia, también ya era por algo tuyo personal, ¿no? Es algo, es algo, es algo totalmente personal. De hecho, cuando, cuando abrí la empresa, bueno, pues estaba en proceso de nacimiento todavía. Claro, a mí me comentaron, bueno, es claro, no tienes material para enseñar, ¿vale? Entonces, cuando empiezo una wedding planner, ¿cómo demuestras cómo trabajas? Es muy difícil, no tienes bodas. Entonces, hacemos los shootings o las editoriales aquí en España, ¿vale? Entonces, claro, mi primer shooting era totalmente, tenía que estar basado totalmente en Escocia porque era algo que me tenía que identificar. Entonces, teníamos planeado un viaje hacia un montón de tiempo y nos fuimos entre 10 y 15 días a Escocia y recorrimos casi, bueno, hicimos el típico recorrido grande de Escocia durante esos días. Estuvimos desde Edimburgo también, pues fui con la familia y mi hermano y unos amigos y fue como el viaje inspirador total. A partir de ahí, hice un shooting inspirado en Escocia, con todo, con Leicardo, con el ambiente gallego-escocés, siempre ahí mezclando y hemos llegado a ese cliente. Y bueno, ya sé que visteis que es que nos cogimos con equipo y decimos, no, no vamos a trabajar a Escocia. Pero ese fueron, ¿cuántos días fue de viaje ese? Ese día fue una editorial, un shooting habitualmente son 17 horas para que os hagáis una editorial, ¿vale? Ese shooting fueron cuatro días. ¿Cuatro días? Pero bueno, que llegasteis hasta Sky y volviste. Edimburgo-Sky, estuvimos en Sky, hicimos una jornada completa de día y de noche y las interiores. Y luego paramos en Fort William, hicimos dos noches en Fort William, estuvimos haciendo en Highlands, en las Three Sisters. Y luego en Edimburgo-Ciudad. ¡Qué onda! Ahí casi estuve a punto de engancharos, pero no hubo manera de coincidir y me hubiese flipado. Porque a mí todo lo que sea montar cosas y tal, a mí, o sea, soy inquieta y me gusta estar detrás de todos los meollos y de todos los líos que haya y me gusta estar, ¿no? Y me parece una pasada. De esos días, bueno, o de ese tipo de escapadas que haces con el tema de las fotos y demás, claro, vais muy con las ideas muy claras, me imagino, y todo es pim, pam, pum, ¿no? ¿Qué es lo más complicado en esos momentos? Mira, para organizar un shooting bien, porque hay cosas, se puede hacer de muchas maneras, pero para organizar yo, por ejemplo, a mí un shooting de ese calibre me llevó un año organizarlo. Para mí es como una boda completa. Para mí es una boda de cuatro días. Para mí es parte de que yo inspiro una idea, tengo que buscar a los modelos, que en los modelos concretos, que sean pareja, que transmitan, escoger el vestuario, el maquillaje, a los profesionales que me entiendan, que luego puedan transmitir lo que yo quiero transmitir. Porque eso está aquí todo, en este coco, que loca, y luego lo tienen que transmitir ellos, porque, claro, es lo que decía, yo todavía estuve con un fotógrafo que es Juan Lorojano, que es un amigo increíble, y me decía, cogió la cámara y me dijo, mira, Laura, esto es una cámara. Dice, y esto, yo puedo disparar, pero si del otro lado nadie ha creado algo grande, lo que va a salir es lo que hay detrás. Dice, y ahí está la diferencia, dicen que si estás detrás, yo creo, claro, mis fotos son maravillosas, pero no son mías, o sea, yo solo le he dado al botón, me decía, y digo, bueno, es un trabajo en equipo, no vamos a quitarle. Pero un año, un año de trabajo, todo milimetrado, viaje milimetrado, a horas, a las cuatro de la mañana se maquilla, a las cinco se peina, a las seis salimos, a las siete, así. Con horario en Escocia, o sea, que de pronto tú puedes, que te pega una lluvia, o te hay niebla, o hace un frío que te mueres. Bueno, las fotos en Skype fueron bajo la lluvia, bueno, aquí le llamamos Orbayo, ahí no sé cómo es, tiene otro nombre. ¿Cómo es la lluvia hasta finita? ¿Cómo le llamáis ahí? Sí, bueno, yo le llamo la engaña, vamos de toda la vida. Bueno, me llamo de toda la vida, vale, sí, pero yo sé que tenéis un nombre escocés, ahora no te las he... Aquí en Galicia se los va, ¿vale? Ya le llamo los va, pero te calan hasta los huesos y parte del otro, ¿sabes? Bueno, estábamos en Skype, en unos acantilados, que son unas fotos preciosas, las veréis en el feed de Instagram. Bueno, pues estaba cayendo, o sea, no te puedo contar, yo llevaba capas y capas y capas, súper preparados, además hacía frío, octubre, finales de octubre. Y nos calamos hasta los huesos y la novia, bueno, la modelo, con un vestidito de gaza. Como una campeona, sí, 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 sí. Y ella fue toda mojada, con el pelo mojado, ahí, bueno, sale preciosa, pero es que fue tremendo. Hay que saber modelar para hacer algo así, porque es que si no... Sí, 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 sí. Tienes que llevarte gente potentona, así, ¿no? Sí, si no puedes parecer... No puedes fallar. No, 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 no. De ahí en Burgo a jugarte la vida con... No, no. De una novia sexy a un pollito mojado, ahí, en lo que sabe una modelo. No, pero Andrea era una pro de las pros, 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 o sea... ¡Qué gozada, qué gozada! A ver si repites y puedo estar yo ahí detrás. Sí, repito. Porque me encantaría estar cotillando. Hay cositas, hay cositas en el horno muy potentonas. ¿Qué dices? Sí, hay cositas muy potentonas ahí en la... en el horno, porque hay que potenciar... Bueno, me apetece muchísimo, ya sabéis, me apetece muchísimo potenciar ir en Burgo. Tengo a mi compañera ya un poquito abandonada, ahí en el fondo de... De estar solita, donde le cuesta más compaginarlo con su trabajo. Y bueno, la idea era irnos a probar a vivir dos mesecitos, pero el maldito vino... Que no queríamos hablar con él, pero... Pero claro, a ver cómo... a ver si salvamos y podemos escaparnos y... Venga. Son para trabajar y darle caña a Edimburgo. Guau, pues esto me lo comentas y todo lo que yo te pueda ayudar sobra decirlo. O sea, no solo de guía, sino de... de me tomen todo, por así decirlo. ¡Qué guay, qué guay! Bueno, es que claro, al final es eso, ¿no? Escocia es un lugar tan mágico que poder hacer cosas así es que es un sueño. O sea, incluso con lluvia y con niebla es que es... es que es idílico. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que esto de las bodas a todas nos llama la atención. Habrá gente que le encantará en las bodas, gente que odiará las bodas. Yo he sido mucho camarera de banquetes y cuando era jovencita, entonces, bueno, pues me imagino que ahí debe haber de todo, de todo, de todo. Así que entremos un poquillo ahí en curiosidades, en chascarrillos, no sé, por ejemplo, el momento más estresante que sueles pasar. Me imagino que es todo, en general, ¿no? Pero ha de haber momentos que dices, guau, este es el peor momento que llevo. Sí, a ver, en la figura de wedding planner hay mucho estilo de wedding planner, ¿vale? Mi... para poneros en situación rápido. Mi novia, por ejemplo, viene habitual... yo le llamo a mi novia como si fuera mía, ¿eh? O sea, mía es mía solo. Mis novias vienen, por ejemplo, imagínatelo, vienen de Nueva York, ¿vale? O estoy en Edimburgo y me vienen de México, que tenemos ahí una pareja y tenemos varias parejas que me vienen, o de Chicago, tenemos varias ahí también pendientes, ¿vale? Tú imagínate, esa chica o esa pareja ha vivido, sobre todo lo digo chica porque es la que más se suelen involucrar en el tema bodas. Viene de lejos, viene... no conoce prácticamente nada, le has montado tú la boda, que eres una desconocida. El mundo de wedding planner es muy amplio y yo sí que es verdad que acaparo todo lo que puedo, el sentimiento y la organización completa de la boda, ¿vale? Yo en ese día me convierto en la jefa, en mayúsculas, de toda la boda. Aquí no se mueve un pelo hasta que yo lo diga, ¿ok? Entonces, muchos nervios, muchísimo. O sea, porque piensa que yo estoy desde con la novia, desde que se maquilla, hasta que se acaba el baile, que es cuando yo desconecto y aprovecho y me marcho. Entonces, claro, paso mogollón de momentos así estresantes de... sobre todo, ¿sabes que me preocupa mucho? Por ejemplo, tema tiempo, tema seguridad... ¿Vale? Y tú piensa que yo en el momento en el que estoy organizando una boda, durante la boda, la boda y la gente se lo está pasando pipa, ¿vale? La novia está súper happy, el novia estaba súper happy y todos, y yo estoy coordinando fotógrafo, vídeo, audio, música, que el cácerin salga a la vez, que el otro salga a mis compañeras estén completas, que el trabajo esté todo hecho, que la siguiente zona esté preparada. O sea, son mil millones de millones de cosas a la vez, darle coordinación. Entonces, nervios, no te solía decir un momento concreto. Hombre, ¿llevando todo esto? Claro, yo creo que hasta que no se sientan y empiezan a comer, hasta ahí tensión total. Cuando empiezan a comer ya es como que, bueno, ya, ya lo peor ya ha pasado. O ese momento en el que tiene que llegar la novia, como en las películas, y de pronto no llega, y tarda un minuto, dos minutos, y tarda. No, 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 eso... ¿No has tenido nunca una novia? En mi paz no pasa, y te digo porque yo estoy con la novia. Yo, o sea, al tener una wedding planner, es el concepto de wedding planner, al no conocer a veces de cerca, es la sensación que te da de decir, ¿y cómo lo controlas? Claro, yo llevo un equipo, yo tengo una chica en la ceremonia, una chica en el banquete, y yo, si llevo la boda, o la persona que llevo la boda, está con la novia. Entonces, se está maquillando y yo estoy allí, y yo estoy controlando los tiempos. Y la novia sale cuando la menda diga. No le das tiempo que se escape. Se va de la mano. Si luego se arrepiente, ya lo arreglará. Yo recuerdo cuando yo trabajaba de camarera, para mí, bueno, habían momentos muy bonitos, ¿no? Siempre, pues bueno, pues cuando pasaban por las mesas, cuando daban esos comentarios, ¿no? Lo típico también, pues cuando hay una boda, que todo el mundo mira a la novia, yo siempre miro al novio, ¿no? Para ver esa carita que pone. Yo soy muy chido de cuidar a los chicos. ¿Qué momento? Obviamente, hay momentos muy bonitos, pero ese momento que te encanta, el que dices, ¡buah! Ese es mi momento. Mira, mi momento siempre. Me emociono en todas. Claro, al final yo, por ejemplo, organizo la boda durante un año, prácticamente. Entonces, esa novia al final, a ver, es verdad que no contactas o no conectas tanto con todas al igual, ¿no? Pero con la gran mayoría sí. Es un año juntas, compartiendo a veces hasta sentimientos de desánimo, de todo, ¿no? También, el momento clave es cuando se ponen a dar esos detalles a lo mejor a su hermana, a su madre. Ese momento lloriqueo, aquí me vengo abajo y me echo a llorar y llora, fotógrafo, lloro, 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 lloro. ¡Ay! Me encanta, porque al final yo he sido cómplice de su hermana cuando, por ejemplo, de su hermana cuando preparaba la sorpresa para dársela, de la novia para dársela a ella. Ninguna de las dos lo sabe. Yo lo sé todo y ya me muero de los nervios, de la emoción de saberlo. ¡Qué bonito! Entonces, para mí ese momento es, también es verdad que también acumulo mucha tensión y ese momento ya es casi el final de la boda. Entonces, ese momento ya estoy de descargue. Entonces, claro, ese momento estoy de fibra sensible. Entonces, para mí es el más lindo, para mí es el más bonito. Aquí nos dice Hansel que él es fotógrafo, hace unas fotos también maravillosas de bodas, también tiene un ojo muy, muy del detalle y dice el abrazo de los novios con los abuelos. También, sí, esos momentos, esos momentos... Claro, esos momentos de mucho sentimiento. Sí, 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 porque al resto al final es como muy... Bueno, sí que es verdad que yo soy de bodas antiprotocolarias, ¿eh? O sea, yo conocí una novia, yo voy en deportivas y digo, ¡olé tú! Es verdad, no has dicho una más original. Yo tengo una en la cabeza porque la has compartido, pero a lo mejor hay otras que yo no sé. Yo no lo digo, pero ¿cuál ha sido la boda más original? La boda más original hasta el momento es mi boda Marvel. O sea, mi boda Marvel es tremenda. ¡Qué buena! Mi boda Marvel es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que son sus amigos, son sus amigos del novio. Entonces, el novio es un marmelita de tatuado, de mármel, a todo, hasta arriba, a todo, de arriba más. Entonces, los amigos, claro, habíamos intentado el fotógrafo, teníamos confianza con ellos. De hecho, este chico fue el primer modelo que nos hizo el shooting de Escocia. O sea, el primero de aquí, ¡Eco, Laura, que me caso! Y yo, ¡we! Bueno, pues, a raíz de contarnos que sus amigos y él en carnavales, en fiestas, en, bueno, cuando se les ocurre, se visten de superhéroes. Siempre. Siempre, siempre. Entonces, habíamos intentado ahí hacer algo con los amigos. Y los amigos nos habían dicho que no, que estaban de boda y que se iban a vestir de traje y que luego para la fiesta, pues, que ya se pondrían los trajes de superhéroes. Pero que, así, de entrada, que no era, que no era plan. Porque tú imagínate, cámbiate, luego volvá a cambiarte. No era plan, ¿no? Y de repente, cuando estábamos cambiándose los novios y la novia, que estaban aquí en el castillito, en el pasto, abrimos la ventana y vemos a los superhéroes abajo. Fue como, ¡ah! Que ni tú lo sabías. No, 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 pues, sorpresa para todos. Fue sorpresa para todos. Y entonces, claro, están súper bien, súper, súper bien caracterizados porque ellos van así siempre, son sus trajes. O sea, el que va de Ackman, va siempre de Ackman. No sé si es ese día. Es Ackman. ¡Iguau! Y luego hay gente que me llama y me los quiere contratar. Y digo, no, no, si es que es falta, se contrata. Bueno, aquí nos está diciendo Estrella, que tiene una amiga que se casó de Tenicienta, que todos se llevan disfrazados. También Ale dice, ¿bodas Harry Potter? ¿Algunas sí de Harry Potter y algo así has hecho? ¿Alguna temática? No, no, no. Temáticas de momento no... Sí que es verdad que no suelo hacer este estilo de bodas porque habitualmente, ya te digo, mi cliente es un cliente socioeconómico alto, en la que suele venir gente, pues, bueno, hay que aguantar un poquito el protocolo, un poquito las formas, un poco loco, ¿sabes? Y me encanta, me encanta. Este año tengo una boda antiboda. Una no boda. ¿Te suena? Sí, sí, sí. Esto yo le digo, yo no voy a casar. Yo te hago una no boda. Pues este año tengo una no boda. ¡Qué guay! Es maravillosa, maravillosa. De Pedro y Pili. Estoy encantada con ellos. Pedro me dijo, voy a ir en deportivas. O sea, no me las quito, no me quito ni que me mates. ¡Qué bueno! Bueno, claro, yo hoy, esto te lo iba a preguntar, porque yo ahora me he puesto toda de boda, como en esta foto, pero obviamente yo llevo mis zapatillicas. Y en la boda de mi hermano, yo me puse unos tacones, yo que no me pongo tacones, desde los 16 años, claro, me puse los tacones, que los aguanté 10 minutos contados, y acabé con muchas zapatillas. Horroroso. ¿Tú qué haces? ¿Llevas tacones o vas plana? No, nosotros habitualmente llevamos siempre, bueno, trabajamos mucho el look en ese aspecto. Sí que habitualmente solemos llevar, la gran mayoría de las wedding bags suelen ir en batalones. Por el tema de la comodidad, los bolsillos y tal. Nosotras no, nosotras somos muy piges. Habitualmente, ahora he cogido la inercia de comprarnos unos vestidos así, todos iguales, y vamos todas iguales. Llevamos una bandolera con la ya un pinanillo y todo, como la Jennifer López. Pero sí que es verdad que el zapato siempre lo respetamos, son muchas horas. Yo en una hora hago 19 horas prácticamente de trabajo, entonces solemos llevar o deportivas, o vamos elegantes, pero no de fiesta. De hecho, nosotras no estamos de fiesta, nosotras estamos trabajando, entonces se nos tiene que ir para identificar cómo, de hecho llevamos nuestra identificación, etcétera, para identificarnos de las invitadas en sí. No, no, yo suelo ir en deportivas o un zapato plano, hay mucho que correr ahí. Bueno, no te vas a escapar tampoco de la anécdota divertida y de esa anécdota o de ese momento que digas ojalá pudiese borrarlo de mi mente. Me imagino que anécdotas divertidas, así. Y anécdotas malas también, pero venga, una y una. Bueno, una, la mala, déjeme la quito de encima, es cuando, fue, fue mi primera boda empresarial, por así decirlo, de empresa a empresa, a la cual he decidido borrar de mi mente. O sea, para mí, claro, yo tenía, tenía, fue la primera boda que firmé y para mí era, claro, mi primera boda, la siguiente era el fin de semana siguiente y ese día, o sea, por los novios, por el novio, por cómo se comportó, por el trato mal como persona, ¿eh? Luego al día siguiente todo el mundo felicitándonos, la familia, que al final dijimos, oh, menos mal. Al día siguiente se levanta y aún tiene una mala palabra, ¿sabes? Y fue cuando dije, esto no va a ser para mí, hago la de la semana que viene y me planto. Y fue pasar y fue pasar de cero a cien. Vale. Porque la boda, la boda siguiente, la boda que tuve el fin de semana siguiente fue perfecta. Fue perfecta. Pero fue sobre todo por lo que estás comentando, ¿no? Porque, bueno, pues era gente que, bueno, actitudes rudas, maleducados, que no te respetan. Sí, 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 sí que es verdad que eso te ayuda muchísimo. Aquí sí que es verdad, os lo digo, como consejo a todos los emprendedores, es muy sano, económicamente, pero sobre todo emocionalmente. Elimina a tu cliente tóxico, por muy mal que vayas de pasta, por muy mal que vayas de pasta. El cliente tóxico, yo decidí ese momento, le vi el perfil y dije, ni uno solo entra por aquí aunque me esté muriendo de hambre. Mira, estoy hiper de acuerdo contigo, yo, o sea, al final siempre hay alguno que te puede salir rana, pero yo hay una serie de personas que cuando me escriben, lo siento, yo no soy tu guía, lo siento. Lo que tú dices, me puedo estar muriendo de hambre, sí, pero no me vale, no me compensa, no me merece la pena. No hay dinero que lo pague. No, así que es consejo, pero para cualquier emprendedor y en general para la vida. Esa gente tóxica que te amargue, elimínalos, fuera, que luego eres un antipático y tal, pues sí, lo soy, pero hay que erradicar esta gente tóxica. Sí, yo te lo digo porque mira, yo acabé la boda un sábado, bueno, pues ya sea sábado por la noche, el domingo, claro, yo me quedo emocionalmente, descargo tantísimo que emocionalmente me quedo sin voz. Parece que he ido a tu concierto como una loca y tardo como dos o tres días en recuperarme físicamente, me pasan muchos compañeros. Bueno, pues claro, cuando yo casaba la novia al fin de semana siguiente, al siguiente novia y me reuní con ella y claro, estaba súper preocupadilla porque me vio tan mal que me dijo, está en mi casa, ¿sabes? Y me dijo, y me dijo, pero estarás bien para el sábado y digo, tú no te preocupes. Yo, bueno, yo con esta la vez que tenía otro feeling y te das cuenta de que es otro cliente, de que es otra boda y mira, fue de cero a cien, pero vas a ver, sí, de cero a cien, o sea, fue un subidón que cuando salí de la boda dije, vale, soy wedding planner. Mira, ahora les ha explicado la curiosidad esto que hemos comentado de que hay gente que se la ve, otros te la cuelan, bueno, pues porque no te das cuenta y luego mucha gente, yo siempre digo, y esto es algo que yo se lo digo a todo el mundo, o sea, cuando yo veo guías que van con los clientes de colegueo, yo les digo, eso es lo último que puedes hacer, tú puedes ser un guía cercano, tú puedes ser todo lo que tú quieras, pero esa persona ha pagado por tus servicios, entonces todo va muy bien y todos somos amigos y todos somos hipercolegas hasta que de pronto hay una pequeña cosa que se tuerce y entonces ahí tú eres y tú eres la responsable. Estos son algunos que eso siempre hay que tener esa línea, ¿no? ¿Cómo lo identificas tú? Obviamente los que te la dan luego con queso no, pero ese, yo creo que a través de emails, a través de conversaciones ya se puede identificar esa gente, pero tú normalmente ¿cómo lo sueles ver? Yo lo veo ya en las primeras, en los primeros contactos, o sea, yo antes de firmar el contrato tengo esa conversación con los novios de cómo son, de conocernos un poquito, de tal, y ya veo quién tiene la iniciativa, qué iniciativa tiene, qué me está pidiendo, ¿sabéis? O la típica novia, yo tengo un concepto, un concepto, personal para mí para las wedding planners y es que yo, por ejemplo, me voy a casar, yo vivo en España, me voy a casar en Escocia y me pongo a pedir 80 millones de presupuestos, no tiene lógica porque de esas 80 son todas completamente diferentes, ¿vale? O sea, yo puedo entender que tengas tres presupuestos o que, además soy la primera que te lo digo, oye, tú pregunta, tú consulta, a ver si vas a tener otro feeling que no necesitas, pero yo cuando alguien se mete en mi vestido y se siente aire, esa es mi novia, la que levanta el teléfono te pide el presupuesto y te dice, bueno, da igual, que sí, claro, claro, ¿vale? Ese es el, entonces, las novedades que me dicen, es que he pedido 80 presupuestos, a ver qué precio tienes, y me hallo trabajo por ti. Claro, esto, esto, claro, perdón que te interrumpa, sí que es verdad, es que he llegado al momento que no lo había hecho nunca, pero sí que es verdad que un compañero del sector me lo dijo, me dijo, Laura, yo lo he hecho, duele, pero hazlo, si lo tienes que hacer, y es, estar a media jornada de la boda, o sea, a faltar meses de la boda, tener enfrentamientos, yo sé que en qué época hay son iniciosos, entonces, ellos llegar a un momento en que empiezan a hacer tu trabajo, y te exigen el porqué no lo haces, entonces, claro, he llegado a tener enfrentamientos en los que tienes que gestionar, y he llegado a decir a una pareja, hasta aquí. Guau, o sea, voy a decir una cosa, ¿has llegado a despedir a tu cliente? He llegado, en este caso que fue la única vez que me pasó, que fue, le aclaramos dudas, cuando se templó el tema, solté la bomba, y dije, bueno, hasta aquí no podemos seguir, decidirlo, si seguimos, seguimos con las condiciones, y si no, no seguimos, o porque no, si no hay confianza, no va a salir, no va a salir, y por mí, no va a salir, porque yo voy a estar incómoda, tú vas a estar incómoda, es tu boda, has pagado muchísimo dinero, y si no confías en mí, o sea, yo tengo novias, es que, para que hagas el contraste, tengo novias, que a todo lo que digo, es que sí, a todo, o sea, que le llevo a decir, voy a llevar un gromedario a tu boda, y te dice, pues vale, si tú dices que llevo a ver un gromedario, mi boda será por algo, así que tira para adelante, o sea, y eso es lo que me dice. La confianza, qué importante, la confianza es súper importante, es que no confías en tu boda, es que si no confías en mí, no es nada que hacer. Luego también me imagino que, obviamente tú ya lo has dicho, o sea, tú lo que estás haciendo es, un tipo de bodas de, un nivel económico alto, o sea, que claro, a ti ya cuando te viene con el regateo y tal, de no, mira, porque es que lo estoy viendo con Perica, que me lo hace mil pagos más barato, vale, vete con ella, o sea, es que no te voy a pedir el presupuesto. de hecho se lo recomiendo, le digo, pues ves, 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 porque si ves, ves, porque si es más barata te interesa. Claro, muchas veces la gente no es consciente, a mí me pasa con los viajes, ¿vale? Yo es lo que siempre digo, a mí, yo quiero mucho a todos mis pixies, pero cuando me dicen, Marta, queremos hacer un tour contigo en privado, toda una semana, es que eso tiene un coste, eso tiene un coste, y a mí me encantaría poderlo hacer, gratis, si pudiese, pero yo soy una guía privada, y es que yo voy cara, y yo lo digo, yo voy cara, si estoy que no me tengo un ronco, pero tampoco puedo abaratar, porque yo tengo gastos, y no puedo hacer un free tour, por así decirlo, ¿no? Entonces, al final, yo es lo que les digo, o sea, yo quiero que a mí me tengan como referencia en Escocia, que no se preocupen, que si no tienen dinero, y van muy justos, yo les voy a recomendar a grandes profesionales, con todo mi amor del mundo, o sea, yo al final, aquí me quiero convertir como ese referente, entonces, claro, al final, muchas veces nos pasa, o sea, querer en este caso, sí que no es poder. Claro, es que muchas veces, a mí me pasa por ejemplo, con muchas noves que te dicen, quiero una boda como las que tienes en Instagram, que son, son mis bodas, y yo les dije ya, pero es como llegar a la BMW, decir, quiero un BMW, y te dice, a ver, es una conversación ostentosa, por favor, no me parece que te deis, pero es la sensación de decir, quiero una boda de esas, ya ves, es que si quieres una boda de esas, hemos de ser conscientes, tiene un coste, no quiere decir que un SEAT, que yo tengo un SEAT, ¿vale? No sea tan maquinote como un BMW, no sé, te iba a decir, cuidado, que por una de las comparaciones, les que han hecho en la casa de papel, se han contestado, jajajajaja, vale, pues eso, pues eso, o sea, soy un macerati, pero los 600 prometen aventuras para siempre, lo has visto, vale, para eso que prefiero, yo por ejemplo, yo cuando hablo con una novia, me dice, ya, pero es que, intento hablar con ellos, porque decir, cuando les pasas un presupuesto, solo gay, no se preste, pero cuando yo les digo, vamos a ver, es que estamos hablando, de que un equipo de tres personas mínimo, va a estar un año, solamente a tu disposición, todos los días del año, o sea, que es que Marta, si se casa el verano que viene, me puede llamar a las 11 de la noche, estresado, porque quiere matar a Richie, y yo la voy a calmar, y me dice, Laura, es que tengo mil ideas en la cabeza, y yo te voy a organizar, te voy a ayudar, a poner eso en orden, y esos días de... Claro, eso tiene un consejo, eso tiene un coste, porque es que, yo no sé, las wedding planners, hay decoradoras, estas son decoradoras, y luego, si quieres una wedding planner, y más una wedding planner y destination, que somos nosotras, crecemos todo virtualmente, tenemos que gestionar, una cantidad de emociones, o sea, es que no te lo imaginas, no te lo imaginas, o sea, yo he tenido bodas, o sea, que he llegado a la casa, y he tenido a los abuelos castigados en una habitación, a los padres en otra, la novia estresada, gritándole a la madre, y claro, pero, claro, pero tú piensa, tú para otra pensar, esa chica, cuando se le quiten los nervios, solo se le va a sentir culpable, claro, porque son nervios, no lo hace desde la rabia, entonces nosotros tenemos que gestionar, yo gestiono todo eso, como fue a su papá, y le digo, mira, es tu padre, o sea, me voy a decir, o sea, tú estás, claro, te conviertes durante un año, en la mejor amiga, en la dama de honor, ¿no? en ese, ese concepto personal, tradicional, o sea, claro, eso también es tu alma, o sea, dentro de tus nervios, al final, has delegado todo, todo, o sea, entonces, claro, también te puedes ahorrar mucho, si es que al final, es lo mismo que yo digo, cuando digo, hay que pensar qué tipo de viajero es, en este caso, pues, para muchas, o sea, yo, por ejemplo, el día de mañana, si me casase con Richie, yo, obviamente, o sea, ojalá tuviese mi economía para ser una boda a Eide, pero bueno, es que hay muchas novias, que a lo mejor nos están leyendo aquí, y a lo mejor, si no lo tienen, les toca la lotería, y por qué no, al final, oye, es un capichazo, soy asequible, o sea, tampoco, soy cara, pero tampoco, pero tampoco, o sea, no puedo hablar de eso, o sea, te adapta, pero es mal, sí, claro, lo interesante sería, por ejemplo, si ahora tenemos aquí a alguien que se va a casar, y de pronto dice, oye, pues yo quiero hablar con Eide, lo ideal sería que te envíasen un email, y te dijesen un presupuesto, ¿te pasa esto que de pronto te dicen, no, no hay presupuesto? y luego hay presupuesto, y son incapaces de, sí, porque la gran mayoría no son lo que costan a boda, ¿sabes? entonces, claro, dice el clase, ¿cuánto presupuesto tienes? ah, no sé, ¿cuánto cuesta? y yo, podemos ir desde los 5.000, bueno, o menos, hasta los medio millón de euros, ¿sí crees? dime que quieres gastarte, y te diré la boda que vas a tener, o sea, claro, lo ideal, yo lo digo con los viajes, o sea, a mí me lo han dicho, no hay presupuesto, no hay presupuesto, y al final ya, por cabezonería de la persona, le dije, vale, te voy a montar, claro, cuando le pasé el presupuesto, todavía me acuerdo de la cara que puso, y ahora es amiga, y yo es que le dije, digo, es que pusiste una cara, que yo sabía la que me vas a poner, pero me partiste el alma, pero claro, me pedía 20 días, haciendo todas las islas, con chofer y día privado, es que te imaginas el susto que le pegué a ella, y a las familias, al final, claro, y luego, por ejemplo, si quieres verla, que os quería comentar una cosa, mucha gente que le tiene mogollón de miedo, por ejemplo, seguramente aquí tenemos españoles, o al revés, los escocéses que están en escocés, que quieren venir a casar a España, la gente empieza a casarse, me voy a casar a Escocia, bueno, nos han hecho el comentario, nos han hecho el comentario, en España vale decir, claro, no tiene nada que ver, de hecho, me estoy encontrando, situaciones, en las que, yo creo que es por la cultura, de hecho, me falta un poquito de estudio, del mercado potente, más por ciento me refiero, del mercado escocés, porque el mercado escocés, o se lo que son en los castillos, que hacen las bodas, y muchos proveedores, hacen ofertas, que en España no tenemos, eh, si lo que aquí hay que ir con cuidado, porque aquí tú ya sabes, es que en la hostelería, no tienes la categoría de España, sí, sí, también es verdad, que por ejemplo, me encuentro un mogollis, que me choca muchísimo, y es que te incluye el menú, una copa, de bebida, una copa, una copa, y el pan, a mí esto me pasa con el grupo, o sea, el pan, te ponen un bollito, y yo diciendo, a ver, es un español, que nos comemos la barra, para comer, y luego, cuando pides de más, te lo cobran, a mí me choca muchísimo, porque dije, pero en Escocia, o sea, que no tienes, que la verdad, es que los cofíes, no tienen fama de vivir poco, o sea, perdóname, perdóname, pero, y te, tiene otros, una copa, una copa, una copa de vino, estamos hablando de una copa, que te la voy a decir, de un momento de seco, o sea, es exagerado, yo, yo aquí hice, cuando llegué, fui a tres eventos, a hacer de camarera de eventos, y duré, yo creo que no duré ni tres, yo creo que duré dos, o sea, vi cómo, trabajaban, y dije, me va a dar un infarto, o sea, a mí me llegaron a decir, no trabajes así, porque nos van a exigir lo mismo, yo decía, pero cómo te vas a estar tres horas, parado, prepárate, que ahora va a venir todo el mogollón, sequemos copas, hagamos sitio, no, y me dijeron, a mí esto me lo han dicho, no trabajes así, que luego nos exigirán que trabajemos como tú, es algo increíble, bueno, espera, voy a decir una cosa, que Richie y yo, no nos vamos a casar, y si nos casamos, nos están ahora, y si nos casamos, no se enterarán ni nuestros padres, porque nos casaríamos por papeles, sería la no boda, no, porque chica cuesta pasta también, nosotros nos iríamos nosotros, si, hay veces, hay veces que, mira, muchas veces, yo se lo digo en pareja, sí, sí que es verdad, que no lo suelo hacer todo, no lo suelo hacer siempre, pero yo si me presentan un proyecto potente, nos está liando ya, y que tenga que ver con Escocia, a mí, si me llevas la Escocia, yo te caso gratis, ya la hemos liado, esto ya la hemos liado, o sea, aquí salimos casados, no te digo más, y tengo contactos de todo tipo, o sea que, no te digo más, con boda, hombre, si tienes un contacto, que yo salga guapa en una foto, ahí me lo puedo empezar a pensar, eso tenlo por seguro, si eso es lo que te lo impide, olvídalo, porque no ha funcionado, vale, la buena hermosa, mira, me ha entrado hasta calor, o sea, chicas, ya sabéis, si tenéis un proyecto chulo en la cabeza, comentárselo a Aire, que se apunta a un bombardeo, Aire Ventos, que se apunta a un bombardeo, a un bombardeo, cada día, se volvieron más chocas, o al final, cuando te gusta algo, lo que yo me he quedado con una cosa en la cabeza, y no quiero que acabemos sin preguntártelo, realmente, o sea, la capacidad de organización, que tú has de tener, es apoteósica, danos un truco, sobre todo para las que somos como yo, que de colgar los papeles en la pared, bueno, las wedding planes somos así, o sea, ya cuando es una wedding plan, además cuando yo formo, ahora formo a wedding planes, ¿en serio? y si ya estoy empezando a hacer masterclass, informaciones online y tal, y sobre todo, sobre todo, si eres wedding planner, y si no lo eres, empezás a hacerlo, listas, listas de prioridades, está en la prioridad absoluta, listas de bueno, y listas de, va por si acaso, listas de prioridades, las listas son increíbles, porque yo, por ejemplo, imagínate que yo tengo que gestionar, no cogemos muchas bodas, porque nuestras bodas son bastante exclusivas, entonces, una media de 10, 15 bodas, claro, yo dedico muchísimo, más de 500 horas a una novia, entonces, claro, entonces, tengo todas las noves en la cabeza, más toda la organización, más todos sus detalles de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, es todo listas de prioridades, listas y listas, muchas listas de prioridades, ¿eres de mano? ¿o eres digital? De mano. De mano. A la última, vamos a andar así, de la vieja escuela. De libretas bonitas, soy de libretas bonitas, somos de papelería. Bueno, pues, tú sabes que aquí tienes a Ale, Naskia, que hace cosas monisísimas, así que, o ella te lo puede hacer, un midori especial, para tus bodas. Qué bonito. Ale es un encanto, y bueno, si algún día quieres hacer algo así, original y demás, ella puede ayudarte, bueno, que es muy de ir por casa, pero tiene mucho arte, ella es muy apañaica. Y luego nos pregunta Cabeca, que si, mira, ya de ahí la tenemos, que sí, obviamente, que si trabajas para España, que si trabajas para toda España. Sí, toda España, toda España, y donde me quieras llevar, ¿eh? O sea, hay gente que dice, yo qué sé, me quiero ir a Italia, porque me apasiona Italia, organizamos bodas en cualquier parte, somos un buen destino, nos desplazamos a cualquier parte. La pregunta de Olga es buena, ¿eh? Dice, ¿alguna vez has mezclado una novia por otra? Ah, algún día acaso, alguna con el cari con el marido, me pasa, me pasa mucho, me pasa mucho cuando tengo, varias bodas seguidas, ¿vale? Que suele ser intermoda alta. Claro, yo tengo una norma, que al final me la he marcado, porque es que si no, y es que el lunes, si ese sábado tengo una novia, o un viernes o un tarde, si esa semana tengo una novia, a partir del lunes solo pienso en ella, y a todos los demás los paralizo, pero hay que ir a todas las noves a la vez, están chateándote contándote mil historias, y al final le contestas, lo que no es, a la que no es. Claro, porque se pone a cambiar, y tu cabeza está pensando en la otra, y de repente le digo, sí, sí, te pondré esto, y dice, pero si yo no tengo eso, digo, dame un momento, ¿tú quién eres? Y importante, pararse, y sí, yo el lunes paro, y hay parejas que me dicen, pero es que me caso la semana que viene, ya, no te preocupes, tu equipo está trabajando en ti, yo esta semana, es de esta novia. Es que si no, te vas con el que no es, o sea, y luego, a mí me pasa con los viajes, veo que hay bastante paralelismo, porque al final son muchas cosas en la cabeza, al cabo de un tiempo, ¿no te pasa que mezclas cosas? De decir, espera, Rosa nos fuimos a no sé dónde, o espera con eso, si no, también. Sí, sí, ahí no ves que me dicen, claro, porque es que el grupo que llevo, va a tocar no sé cuándo, y yo, pero ¿qué grupo? ¿qué grupo? Y yo, dame un segundo, pero ¿tú qué no eres? dame un segundo, ¿eh? Un segundo, orden, orden en la saga. O decir, sí, sí, claro, claro, me voy al archivo corriendo, así, y te preocupo. Ese momento en el que parece que lo estás controlando todo y estás con el móvil como una desesperada, que no entra, que no entra, no, sí, yo estuve mirando, y vas alargando las frases, hasta que, así, sí, hombre, claro, tontería, ¿qué tontería? Bueno, bueno, qué tontería, pero hay un paralelismo, ¿qué nos ponemos sin contestar la gloria? Por cierto, ya ha pasado la hora, te lo digo esto, ya mismo nos van a hacer así en Instagram, yo puedo ir por ese video, o sea, no tengo problema, super rápido, nadie tenga preguntas, ¿eh? la gloria está funcionada con que hacerse en un crucero, porque le flipan los cruceros, tú ahí podrías también ser la organizadora. Organizamos todo, o sea, papeleo, buscamos barco especializado, catering especializado, las músicas especializadas, todo el mundo vale, y todo el mundo sirve, y todos los papeles sirven, entonces, nos encargamos absolutamente de todo, lo único que organizo son los papeles con las curas, eso se lo dejo a las parejas, o sea, no, 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 a nivel oficial, papeles y tal, yo se lo dejo siempre a los novios, o sea, no me meto, no me meto en eso, porque si eso no falta, ya bastante tienes, bastante tienes, la parte es que las curas son muy, son, no, porque tienen que venir, y ellos se han bautizado, yo, bueno, mete, que tú en ese pregado, o sea, yo no estoy bautizada, nos tendríamos que casar por el juzgado, cariño, no, 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 pues, las jodas ceremoniales, pero que no son, o sea, que hacen los papeles, pero te lo hace, pues, un ceremoniante, o te lo hace un familiar, o alguien, nos comenta Amparo, que si te cancelaron cosas por el tema actual, no, cancelar, no, hemos aplazado, siempre, 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 hay mucho gasto, hay mucho gasto invertido, entonces, yo agarro esa boda, y la reorganizo todo, en una fecha, acorde con todo, sí, es una fiesta, sí, sí, pero al menos no te cancelan, que por ejemplo, yo he perdido tres veces, no, 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 yo sí que es verdad, que había muchas parejas, para 2021, que estaban ya entrando, y ahora se han echado un poquito para atrás, y van a esperar, a ver cómo evoluciona el tema, pero no, pero no, no, no me da miedo, vamos, yo creo que salimos, la gente, que viva el amor, que viva, bueno, podemos resumir, que si hay alguien, que tenga una propuesta diferente, alternativa, que te contacte, que a lo mejor, ahí hay un precio mágico, que haces bodas, tanto en España, como donde sea del mundo, y que eres sobre todo, de bodas alternativas, bodas y eventos alternativos, vale, también ahora, estás empezando a formar a gente, haciendo así como un resumen, porque ya estamos acabando, estás empezando a formar gente, ya de forma online, con lo cual, si alguien se quiere meter en este mundo, de tantos nervios, o emprendedores, a nivel emprendedor, también damos consultorías, ojo, pues está genial, y quedan nada, un par de minuticos, si quieres despedirte, y decirnos algo, a todos estos pixis, que están conectados, pues que, aunque parezca raro esta conexión, bodas, guía, parece que no tiene sentido, si está muy reconectada, o sea, sí que somos, buen plan destination, hacemos bodas donde queráis, como queráis, con la locura que se os ocurra, pero, en Escocia, tenemos el corazón, y nuestra guía predilecta, es Mazda, y de chip, y, tenemos ganas de hacer proyectos juntas importantes, tenéis también, cosas importantes, si nos contratáis unidas, o venimos de parte de una de la otra, tenéis precios especiales, o sea, o sea, si es verdad, cuenta, eso, es verdad, tenemos 100% de descuento, sí, entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque bueno, o sea, yo, el que me lleve a Escocia, tiene un mimito, ya lo digo ya, he enseñado ya, te salgo especial seguro, solo porque te traiga a Escocia, y, si quieren más, si quieren más, hay de eventos, si quieren que cotillemos un poquitillo más, que me lo pidan, porque, como no sabemos cuánto va a hablar esto, tenemos días, tenemos días para rato, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este ratito, así, una tarde me siento, un beso, chao, 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 pues ya está, chicos, chicas, otra hora que se nos ha ido volando, y nada, ahora sí que sí que Instagram en breve me dirá, que bye, bye, que se ha pasado la hora, espero que estéis disfrutando mucho de estas charlas, corazones, Instagram me echa, espero que lo disfrutéis, y en breve, más, besicos, y sed felices, chao, chao. chau, 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 Gracias por ver el video.